Para reponer de mano finalmente el equipo tricolor pelota que va teniendo en control el bolso por parte de Lozano Todavía no da la orden, el árbitro del partido que ahora sí proceda Le marca al futbolista que militar a Boston River La va teniendo Lozano, mandando la larga para Federico Martínez Está dentro del área presionado por Greysi, busca Martínez, lo cortaron Damián y le quedó, remató Palón que muere la humanidad finalmente de Bogado Zavala, viene para Jonathan Rodríguez ¡Golazo! 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 ¡Gol! De Nacional Jonathan Rodríguez ¡Golazo! Un verdadero golazo El ex hombre de Cerrito, una jugada que nace de un lateral Algo sucio porque parecía que no terminaba de clarificarse El ataque reventó La pelota, Bogado, la dejó corta Y allí la recepcionó otra vez el equipo tricolor por Zavala Para que Jonathan Rodríguez metiera un zapatazo bárbaro Contra el poste derecho de Silva y en 23 minutos Topo aquí esta primera parte Ponga a Nacional arriba el bolso 1 Plaza 0, Jonathan Rodríguez con un gol, otro partido De otro partido porque fue una jugada que se clarificó En un partido que tiene mucho nervio Y que se juega entreverado Y que no hay claridad Zavala ha puesto los toques de clase en este partido El toque de clase de esta jugada es Darla hacia atrás para que con panorama llegara Jonathan Rodríguez A firmar al remate, se metiera abajo Contra el palo derecho de Silva Nacional ahora gana por 1 a 0 Seguinos en las redes La salida que va a hacer finalmente para Nacional La viene teniendo finalmente Noguera Noguera que va tocándola para donde se encuentra ahora el jugador Almeida Almeida que viene cruzándola para Liguera Y era más atrás ahora para Noguera Salta la presión por parte de Éverez Revienta el esférico ahora Finalmente Sergio Rochef Presionado también por el Moreno Éverez Largo pelotazo de pierna derecha del capitán de Nacional para Zavala De golpe de cabeza no puede de Zavala La saca Nicolás Olivera El exfutbolista tricolor y también de Ravclav Le va a quedar finalmente ahora El jugador Lozano Lozano que viene para Zavala No es bueno el pase para Damiel Y la termina despejando El futbolista abogado Viene el remate ¡Rebote! ¡GOOOOOOOL! Lozano ¡GOOOOOOOL! De Nacional Lozano La pelota que rebota En lo maneja de un futbolista Pata Blanca Y se termina desviando Para que Silva no la pueda contener Cuando empezaba a tener un esposo de recuperación El equipo Pata Blanca Nacional le pone otro clavo a la noche El bolso 2 Plaza 0 Lozano con ayuda Mediante amplia la diferencia para el bolso La jugada la comenzó Lozano En la mitad de la cancha Después Plaza quiso salir Y el propio Lozano que había llegado Hasta el borde del área Del equipo Pata Blanca La recupera Amaga a tirar Pero se hace el espacio Remata Y una pelota que no tenía destino de gol Una pelota que no tenía destino de red Encuentra una humanidad vestida de verde Rebota Deja a mitad de camino al arquero Y se termina convirtiendo en el segundo gol Quería Plaza En el arranque Marcar como una reacción Nacional Nacional le pone la tapa A la reacción de Plaza Y yo casi que me animo a decir Empieza a cerrarle la puerta Al partido Seguinos en las redes Arroba Futbol Muy bien señores Esperamos entonces la resolución Les recuerdo Que Matías de Armas y Pablo Jiménez Son los que están allí En el video Se están referidos Cardonar Sáquese la calentura Miren la luna que hay Cuando espéreme Porque Matón te baja del cielo del bar Para decir que es penal para Nacional Baja del bar y marca Que es penal para Nacional No sé si el diagnóstico está bien o está mal Repito Me quedé con la visión De campo de juego Martín lo ha analizado Con más detalle Pero la forma Ah yo que sé Que me devuelvan El fútbol Quiero El deporte Que me enseñaron a ver Quiero el deporte Que me enseñaron a jugar Una vergüenza Una vergüenza La forma en que Matón Te para el partido Para ir a Revisar una jugada Que para mí Sigo insistiendo No es penal Anuncia Bernard Bergen Originalmente Volkswagen Es penal Estoy mirando la repetición Le doy la derecha A los que corresponde Que decretaron el penal Pero porque Vale Te consulto Porque no tengo No tengo monitor acá Si Hay un impacto Que lo busca El jugador de Plaza Colonia O el jugador de Nacional Totalmente legal Así que Le doy la derecha Al 1 Al 4 Y al bar Taller Se realiza Se realiza La tercera variante En Plaza Colonia Deja la cancha El 5 José Agutine Pérez Ingresa con la 15 Flaco Álvaro Fernández Le va a pegar Fede Martínez Díaz Y ahora se ve en el penal Justamente para el equipo Tricolor Puede ser el tercero De esta jornada 18 minutos Ya de este segundo Tiempo penal Que va a ejecutar Federico Martínez Baila el guardameta Silva Dentro del área Federico Martínez Corta carrera Remato Goool Gool 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 penal o no, porque la verdad la tengo que ver, porque la vi solamente a tiempo real. Cuestionaron en lo de Matonte a la hora del momento en el cual cobrar el penal, que para serles sinceros, amplía la ventaja de un nacional que ya tenía el partido liquidado y ahora más, 3 a 0 anteplazada. Ahora sí, partido cerrado, partido liquidado, pronto, lo podés terminar ahora y nos vamos todos temprano para casa. Se dice habitualmente, pelota a un lado, arquero al otro. En este caso fue pelota y arquero al mismo lado, pero fue también teledirigido el disparo que era imposible detenerlo. Gol para Nacional, para mí sigue no siendo penal y por lo tanto el bolso ahora gana 3 a 0 y liquida la historia. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Y ahora pelotazo muy bueno buscando la zona de Almeida Nacional que busca el cuarto, centro al medio. ¡Gol! De Nacional buscó el centro, Cristian Almeida a las espaldas de Redín mandó el centro de la muerte, se quedó, silba abajo del arco y empujaron la pelota entre Ramírez y Olivera que la terminó mandando en propia puerta para que a los 42 minutos de este segundo tiempo, Nacional consume la goleada, el bolso 4, plaza 0 termina siendo Olivera en contra y es el premio para un gran partido, gran partido de El Queque Almeida. La duda que andaba flotando en el parque era El Queque titular. Almeida hoy hizo un gran partido. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que marcar, marcó y quitó y cuando tuvo que subir, subió con criterio. Lo de Almeida fue muy bueno. Fue hasta el fondo, metió el centro y entre Ramírez y el jugador de plaza terminaron marcando el gol. Que yo no sé si sube, aguante un poquito. Con Matonte nada se sabe. Seguinos en las reglas, arrobaFootballClubUi. La pelota que le va quedando finalmente ahora a Ebre. Arranca Ebre con la pelota, viene al centro, servido, viene para Bahía. Con en contra, casi sí. ¡Gol! ¡Gol! En contra de plaza Maximiliano Perguel, centro. Que vino por parte de Ebre, al medio, buscando a Bahía, llegó a rozar. La pelota del futbolista brasileño y les pegó a Perguel, pegando justamente en el poste e ingresando. Contra el palo derecho de Rollete en 48 minutos. De este segundo tiempo pone el de Lorón, el pata blanca. Nacional 4, plaza 1, devolución de gentileza. ¡Gol! En contra para acá, ¡Gol! En contra para allá. Le anularon una perga a favor y le cobran una en contra. Y la verdad que toca la pelota cuando había que dejarla seguir porque el jugador de plaza no iba a llegar a ese balón. Rebota en Perguel, se mete en el arco el gol de la honra. Y solamente eso, el de la honra. Los de plaza le fueron a buscar la pelota como si se hubiesen puesto a un gol de ventaja. La verdad que, impresentable. Y además, se ganaron una amarilla al cuello. Seguinos en las redes, arroba fútbol y tú.